Buenas compañeros, hoy vengo a contaros un problema que surge con una actualización de Windows 11. Todos aquellos que tenéis una tarjeta gráfica Nvidia, hay una actualización de Windows 11, para ser más correcto es una actualización bastante grande, la actualización de Windows 11 22h22, que cuando la descargamos y la ejecutamos produce que reviente el rendimiento de las tarjetas gráficas. Llega a bajar el rendimiento en torno al 70-80%, o sea, si de repente veis que estáis jugando y juegos que antes jugabais perfectamente y de repente se congelan, empieza a ir más lento, van con saltos, van con lag, pensar que puede ser esta actualización. Nvidia ya se ha dado cuenta, ya ha sacado una beta que está en su página oficial y tenéis que descargar esa beta y aplicarla, simplemente es ejecutar un .exe y veréis que ese problema quedará solucionado. Lo notaréis fácilmente si actualizáis Windows, podéis mirar qué actualizaciones tenéis aplicadas, pero si veis que actualizáis Windows y de repente los juegos empiezan a funcionar mal, no se trata ni del PC, ni de que tengáis virus, ni de que la tarjeta gráfica se haya estropeado o tenga algo, simplemente es esta actualización que ya lo sabe Nvidia y ya ha puesto la primera beta a disposición de los usuarios para poder solucionarlo. Aquí tenéis cómo descargarlo y cómo solucionarlo. Bueno, pues como os comentaba, simplemente iríamos a la página oficial de Nvidia, buscaríamos la beta para la actualización, como veis es Microsoft Windows 11.22, aquí tenéis una beta, que simplemente es ir a la página de Nvidia, descargarla, la descargamos y ejecutamos el .exe y en el momento que hacemos esta actualización, este .exe, este programita beta, lo que hace es solucionarlo y veréis como el rendimiento de vuestra tarjeta gráfica vuelve a ser el mismo de antes. Es simplemente eso, ejecutar esto, supongo que las actualizaciones de Microsoft lo acabarán solucionando, pero de momento con esto podréis... podréis... vale, no se puede continuar porque yo no tengo una tarjeta Nvidia, pero simplemente os dejaría continuar y quedaría solucionado. Pues así es, si os pasa, espero que con esto lo podáis solucionar y así no tengáis el perjuicio que produce esta actualización. Como siempre, si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal si os gusta nuestro contenido y nos vemos en el próximo vídeo.